Vamos a ver rápidamente la enfermedad de Stelweger. La enfermedad de Stelweger está involucrada en los peroxisomas. Entonces va a ser un defecto de la biosíntesis, biosíntesis de los peroxisomas. Ahora esto está involucrado en los genes PEX. Si tenemos un defecto en uno de los genes PEX, el paciente puede desarrollar síndrome de Stelweger. Ahora el síndrome de Stelweger se va a presentar como hepatomegalia, hipotonía y convulsiones. Y finalmente el paciente se puede morir. Ahora en el siguiente video voy a constatar un contraste entre el síndrome de Stelweger y el síndrome de Refsum. Y en el siguiente video va a ser síndrome de Refsum versus síndrome de Stelweger versus síndrome de metadistrofia lococromática. Te veo en el siguiente video.